¡Hola amigos! ¿Cómo están? Muy buenos días y aquí estamos en la cocina de todos ustedes para hacer hoy estos coditos o pasta porque pueden usar cualquier otro tipo de pasta que quieran en salsa de palmito gratinada así que vamos a iniciar tengo por acá 500 gramos de coditos tengo el agua caliente vamos a ponerle cuando ya el agua esté hirviendo le ponemos la sal refisal una cucharadita más o menos y ahora ponemos los 500 gramos de coditos y así los vamos a dejar hervir hasta que estén al diente vamos ahora a ver el premio del día y venimos a preparar la salsa y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios llaman 908 00 2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios una batidora kitchen aid una tableta una computadora de escritorio una netbook o bien un juego de muebles de sala recuerden 900 800 2020 bueno ahora vamos entonces a iniciar con la salsa vamos a licuar tres tazas de leche yo estoy usando leche descremada una taza de caldo de pollo una cajita de queso crema del prado nuestro patrocinador del día de hoy de 220 gramos le va a dar esta salsa una cremosidad especial va a quedar deliciosa el sábado casualmente le llevé esta pasta a unos amigos muy queridos que tenían un montón de gente hospedada en la casa entonces les hice una olla de carne y les hice esta pasta y les gustó tanto que dije bueno voy a dar la olla de carne ya no porque ya la he dado varias veces en el programa diferentes recetas está en el libro pero esta salsa no la tenía así con palmito y gratinado así que se los voy a a dar el día de hoy y acá le voy a poner dos cucharadas de fécula de maíz maicena licuamos vamos a ver cómo va la pasta ahora sí bueno entonces bueno ya con eso licuado vamos a comenzar a hacer el sofrito en esta sartén voy a poner unos 15 gramos 15 gramos de margarina en un mar y voy a saltear no a dorar a saltear porque no puede quedar oscurita tiene que quedar transparente media taza de cebolla finamente picada como la salsa es blanca por eso no queremos que la cebolla se vea oscura sino que nada más se cristalice aquí la salteamos voy a poner ahora una lata de hongos y tengo el palmito el palmito de este está en trozos grandes ustedes lo ponen si quieren más picadito a mi me encanta en trozos grandes pero ya es cosa de ustedes ahorita les doy las cantidades exactas de hongos y palmito si no quieren ponerle hongos queda perfecto con solo palmito y esto lo vamos a saltear aquí todo junto por unos tres minutos así que si les parece vamos a una pausa muy breve porque ya casi que van hasta los coditos ya les falta poco para continuar con nuestra receta después de que estén con nuestros patrocinadores y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios llame al 900 800 2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios una batidora KitchenAid una tableta una computadora de escritorio una netbook o bien un juego de muebles de sala recuerden 900 800 2020 ¿Qué les parece pasar la navidad y fin de año en Uruguay, Argentina y Chile? Pues viajeros del sur lo invita a esta gran excursión salida el 22 de diciembre van a estar en esos lindísimos países por 14 días es un viaje en grupo privado desde Costa Rica pueden llamar para más información al 25 18 05 79 bueno continuamos con nuestra pasta en salsa de palmito gratinada recuerden que aquí dejamos salteando los hongos y el palmito con la cebolla por acá tengo media taza de vino blanco que se lo vamos a poner al palmito vamos a dejar que hierva para que se evapore vamos a poner también sal refisal y voy a ponerle pimienta luego vertemos lo licuado pero primero dejamos que se evapore un poquito el vino tengo la sal con cristales de refisal vamos a poner una cucharadita más o menos aunque esta tenemos que usar menos cantidad es esta por si acaso quieren verla recuerden que la consiguen en Walmart y que si quieren luego que se les acabe esta que dura muchísimo pero venden la bolsita que ya se les voy a mostrar para rellenar el frasco bien ya el vino hirvió ya se evaporó entonces voy a verter lo licuado esta deliciosa salsa y vamos a cocinar hasta que comience a hervir ah bueno no le puse la pimienta vamos a ponérsela de una vez pimienta negra media cucharadita más o menos ahí ya me pasaron ya la me trajo la bolsita esto es lo que consiguen que es sal marina premium la bolsita si la consiguen en Walmart para poder rellenar este frasquito muy bien vamos entonces aquí a revolver hasta que comience a hervir mientras tanto vamos a una pizca de motivación siempre hay una solución para cada problema una sonrisa para cada lágrima y un abrazo para cada tristeza bueno vean ya los cabitos como les dije pueden ser coditos o cabitos o cualquier pasta corta ya está en su punto entonces ahora voy a también a revisar la salsa ya comenzó a hervir está perfecta vean que delicia como queda cremosita vamos a escurrir los cabitos o la pasta la vertemos en un pyrex que tengo por ahí o en una cazuela algo que pueda ir al horno porque recuerden que el gratinado es en el horno escurrimos vertemos por acá ahora ponemos encima la salsa y luego preparamos el gratinado que les dije con los bizcochos ya no desperdiciamos nada pues ahora nos traemos esta pasta para acá voy a quitarle esta olla a don Jorge porque yo sé que le está impidiendo hacer las tomas espectaculares que le gustan a él así vamos a comenzar a bañarlos con la salsa vean la lata de palmito era aproximadamente 800 gramos es una lata de esas que venden en Walmart que es mediana 800 gramos o menos lo que ustedes quieran verdad y la lata de hongos es como de 425 recuerden que pueden ponerle solo palmito verdad que además este es bastante cantidad porque estoy dejando los trozos bastante grandes pueden ponerle menos si así lo quisieran vean que está bastante salsa para que queden bien deliciosos esto lo van a hacer ya unos minutos antes de llevar a la mesa verdad pueden tener la pasta hervida la salsa preparada y cuando ya van a servir hacen esto que estoy haciendo luego el gratinado llevamos el horno y a la mesa este es un plato perfecto si quieren tienen una fiesta si tienen un tecito quieren servir algo rápido aquí lo tienen muy bien vamos entonces a una pausa ya estoy preparada para comenzar a hacer el gratinado con nuestros bizcochos y eso lo hacemos después de los comerciales y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios llame al 908-00-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios una batidora KitchenAid una tableta una computadora de escritorio una netbook o bien un juego de muebles de sala recuerden 908-00-2020 viajeros del sur lo invita a conocer América del Sur en enero del 2014 puede conocer Perú, Chile, Argentina Uruguay, Paraguay y Brasil un grupo privado desde Costa Rica incluye boletos aéreos hospedajes buses bueno etc para más información llame al 2518-0579 no se pierda esta oportunidad bueno y aquí tenemos la pasta vean como está con bastante palmito bien sabrosa entonces vamos a hacer el gratinado parte esencial de esta receta ¿verdad? tengo acá los bizcochos palmareños vamos a procesarlos o bien si no tienen procesador lo pueden hacer con una bolsita los van moliendo hasta que estén bien bien moliditos vamos poniendo los bizcochos esto lo mezclamos luego con queso lo ponemos encima y así ya vamos a ver ahora voy apartando vamos agregando más pasamos a este tazón ahora vamos a ponerle a mezclar los bizcochos con queso del prado puede ser este que mezcla mozarella con cheddar nos queda delicioso para gratinar ponemos una taza más o menos mezclamos y ahora vean que buen gratinado este está delicioso una cucharadita de páprica seguimos mezclando y ahora sí rociamos encima la pasta tengo el horno calor solo arriba porque nada más tenemos que gratinar la pasta está caliente verdad y así lo vamos a llevar la cocina está llena de nuevas ideas verdad yo digo que todos los días puede inventar una receta diferente y esa es mi pasión estar inventando para poderlas compartir con ustedes como les decía el otro día cuando tengo la receta ya lista cuento los días para poder transmitírselas después me encanta verlas publicadas cuando ustedes nos comparten su foto también en nuestro sitio en nuestra página de facebook verdad eso es lindísimo para mí esta capita queda bien rica bien gruesita lo que usé de bizcochos fue una bolsita que es de aproximadamente 175 gramos perfecto ahora voy a llevar al horno como les dije para gratinar y vengo a presentarlos vamos a una pausa y ya casi regresamos con más y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios llame al 908-00-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios una batidora KitchenAid una tableta una computadora de escritorio una netbook o bien un juego de muebles de sala recuerden 908-00-2020 les gustaría iniciar el año en los andes perú y chile bueno viajeros del sur ha preparado esta gran excursión para ustedes salida el 2 de enero del 2014 por 11 días incluye boletos almuerzo viaje buses guías en un grupo privado desde costa rica llame ahora mismo 2518-0579 repito 2518-0579 ustedes saben que a mi me encanta tener mi cocina y toda mi casa brillando que quede todo bien limpiecito que se vea bien desinfectado y gracias a su super wax lo logro en una forma rápida y económica porque el super wax limpia desinfecta da brillo y protege todo en un solo producto todos mis electrodomésticos yo los limpio con un poquito de super wax luego aquí también como les dije estoy desinfectando dando brillo y protegiendo es lo mejor que hay entonces así lo limpio y siempre los mantengo como nuevos y ahora damos brillo recuerden super wax para limpiar multi superficies no solo los aparatos eléctricos sino también siempre para limpiar vidrios madera ahí lo están viendo acero aluminio cromoplásticos muy bien ahora después continúo dándole brillo vean aquí está nuestra pasta en salsa de palmito gratinada acaba de salir del horno ahorita se las voy a levantar pero primero vamos con Walmart a revisar los ingredientes el éxito y el sabor de una receta depende de los ingredientes por eso yo recomiendo utilizar los productos más frescos y de mejor calidad eso lo consigo en Walmart que además me ofrece una variedad única lo que me permite tener siempre un toque nuevo en mis recetas los invito a darles un sabor especial a sus comidas con Walmart ¡Gracias! 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 Bueno amigos quiero recordarles que PharmaPlace está sorteando entre todos los que visiten su local esa canasta que están viendo con productos muy novedosos muy sabrosos así que lo que tienen que hacer es ir a PharmaPlace no es necesario que compren nada yo sé que van a comprar algo porque hay cosas lindísimas además están muy buenos precios y hay de todo lo que necesitamos dicen que lo vieron en el programa Viviana les van a dar un cupón lo ponen en el buzón y pronto vamos a decir quién es el ganador de esta fabulosa canasta recuerden que PharmaPlace está a 150 metros al este del centro comercial en Guadalupe y el teléfono por si quieren llamar 22 22 7991 ahora sí vamos a mostrarles vean como queda el gratinado delicioso entonces en el momento de servir nada más levantamos así y listo bueno amigos quiero recordarles que para mañana tenemos el postre de limón manzana un postre delicioso les dije combinamos el pie de limón con el pie de manzana así que los esperamos con esta deliciosa receta que sé que les va a gustar mucho un postrecito muy suave que estén muy bien que Dios los colme de bendiciones se cuidan muchísimo y hasta mañana y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios llame al 908-00-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios una batidora KitchenAid una tableta una computadora de escritorio una netbook o bien un juego de muebles de sala recuerden 908-00-2020 perfecto ¡Gracias! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les habla Viviana y con mucho cariño quiero invitarles a que esta semana compartamos este delicioso postre limón manzana. También tendremos un picadillo de rábano, un queque seco en melocotones, una pasta en salsa de palmito gratinada y un pastel de piononos. Recuerden Viviana en tu cocina a las 10 de la mañana por supuesto en Telefica Canal 7. ¡Los espero!